¡Hola! Soy Rocío, Despateando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacer una tarjeta giratoria o spinner card, que ahí veis donde están los giratorios y que queda súper chula. No sé si esta parte se ve bien pero he tenido que encender la luz porque se me ha ido la luz natural, entonces espero que, bueno, la podáis apreciar y si os gusta y queréis ver cómo se hace pues vamos allá. Para hacer la tarjeta spinner o giratoria vamos a necesitar hacer la técnica del estampado en espejo. Como veis tenemos el mismo animalito, en este caso la loguita o cualquier otro sello que queráis, que no sea un animal, desde un árbol, una casa, una pelota o lo que sea, que tenemos que tenerlo exactamente en espejo, al contrario, para poder juntarlos uno hacia delante y otro hacia detrás y que queden perfectamente coordinados, que queden todos los bordes juntos. Entonces, para conseguir este efecto vamos a necesitar nuestro sello, que en este caso voy a usar la loguita otra vez. La voy a poner en la base de metacrilato con forma de arbolito, que como veis es buenísima. Bien, la colocamos y ahora vamos a coger otro sello, pero un sello que sea más grande que el nuestro. En este caso voy a utilizar esta felicitación, que ahora comprobaréis que es más grande. Si lo ponemos encima, es más grande que nuestro sello de la lobita que voy a utilizar yo ahora. Entonces, lo tenemos que poner al revés. Las letras hacia abajo. Y ahora vamos a usar una tinta con base de agua. Os recomiendo este tipo de tinta para que el sello no se nos quede marcado. Pero podéis utilizar otra que queráis. Si no os importa que se marque, aunque se quede sucio, no va a afectar a la estampación ni a la calidad del sello. Entonces tengo aquí mi tinta memento, que como os digo es de base de agua. La aplicamos en nuestro sello. Y ahora vamos a estampar el sello encima del otro sello. Nos aseguramos que nos cabe bien, que lo ponemos dentro totalmente y lo estampamos como si de un papel se tratara. No sé si lo podréis ver, pero ahora mismo la lobita se ha quedado estampada. Limpiamos nuestro sello. Y ahora tendríamos dos posibilidades. Una sería aplicar el papel directamente y presionar, o podemos coger nuestro sello y pegarlo en la base. Con mucho cuidado de no darle en la parte donde hemos estampado. Y ahora cogemos un trozo de cartulina y lo vamos a estampar. Y como veis, nos queda el sello hacia el otro lado. Limpiamos el sellito, que como la tinta es base de agua, no hay ningún problema, se limpia perfectamente con una toallita. Y ahora podemos estampar la otra cara de nuestro sello al ladito. Y así veis que hemos conseguido las dos caras del sellito con una estampación en espejo. Esta técnica nos da muchas posibilidades para hacer lo que vamos a hacer con la tarjeta spinner, que gira. También podemos hacer reflejos en agua. Y la verdad es que queda muy divertido que de un solo sellito se pueda sacar diferentes opciones. Os quiero comentar que vi una técnica utilizando la Stamp Platform, aunque bueno, supongo que podréis utilizar también cualquier otra herramienta de estampación, como la Misti o la Frenat. Y la probé, pero no me convenció, el resultado no era tan bueno como estampando en otro sello. Entonces, pues me he decidido a hacerlo con el sello. Pero si queréis saberlo, pues os lo digo así rápidamente. Tenemos que poner el sello aquí en la parte transparente. Y lo mismo de antes, entonces, con una tinta en base agua, estampamos en la base. Estampamos así y se quedaría aquí el diseño. Entonces pondríamos la cartulina y frotaríamos. Pero a mí el efecto no me quedaba del todo bien. La verdad, tengo por aquí. Mirad, no me quedaba del todo bien, no me quedaba definido. Y también probé, incluso estampando el sello por la otra cara, por si al presionar más se quedaba, pero no me gustó la opción. Entonces, pues esta me parece más fácil y más accesible, porque no todo el mundo tiene herramientas de estampación. Y bueno, pues de todas formas ya conocéis la otra técnica. Y podéis utilizar la que queráis. Puedes probar las dos y las que os guste más, pues esa es la que utilizáis. Bien, ahora habría que colorearlos y recortarlos, pero como yo ya los tengo aquí, pues esto lo dejo para otra tarjeta. Y ahora lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a cortar un trozo de papel decorado. Bueno, yo lo he cortado con un troquel, pero si no lo tenéis, pues podéis cortarlo con las tijeras o con las pizallas. He usado este de aquí. Y os voy a decir las medidas, pues por lo que he dicho, pues si no tenéis troquel. Mide de ancho, 9 centímetros con 1, que en pulgadas serían unas 3 pulgadas y media. Y de alto tenemos 13 centímetros y medio o 5 pulgadas y un cuarto. Bien, pues por aquí esto y luego he troquelado este círculo con otro troquel. Que es lo mismo, si no tenéis, pues simplemente cogeis cualquier objeto redondo que os sirva, por ejemplo, el nubo, lo ponéis encima, hacéis el círculo y lo recortáis con las tijeras. Y os voy a decir lo que mide, unos 7 centímetros y medio o 3 pulgadas. Bien. Una vez que tenemos el agujero, vamos a coger una base de tarjeta. También la tengo aquí preparada porque quería que el vídeo no se hiciera muy largo. Y como podéis ver, he dejado un poquito de borde alrededor para que se vea, o sea, que he cortado la base, un poquito más grande. Ponerle un centímetro o un cuarto de pulgada más grande que el trozo de papel que hemos cortado. Lo siguiente va a ser cortar el círculo también en la base, pero solo en la parte anterior. Entonces, yo voy a alinear bien esta parte y lo voy a sujetar con un poco de washi tape. O también, si sois inteligentes, lo podéis cortar a la vez, pero yo no me di cuenta en ese momento. Y bueno, ahora me tengo que ir andando con estas cosas. Pero bueno, lo sujeto. Ahora, coloco el troquelado dentro. Si... este tiene formita, pero bueno, si lo habéis cortado con las tijeras, pues lo mismo. El círculo dentro. Ahora podemos quitar esto. Cogemos nuestro troquel. Y lo alineamos. Lo sujetamos con el washi tape. Y ahora lo podemos pasar por la visión o la máquina de cortar que tengáis. Ya tenemos aquí nuestra base de la tarjeta con el círculo troquelado, solo en la parte de delante. Y comprobamos que nos queda bien. Si no nos quedara bien, pues lo volveríamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es estampar nuestro sentimiento o mensaje. Que va a ir aquí abajo. Porque una vez que lo montemos, pues si le ponemos adhesivo 3D o cualquier cosa, va a ser más difícil estampar. Por eso, si lo hacemos al principio, problema que nos ahorramos. Entonces, yo voy a usar este sellito de Feliz Navidad. Y lo voy a hacer con la Versafine porque me gusta mucho la definición que tiene. Aunque hay que tener cuidado porque tarda en secar. Entonces, alineamos bien y estampar. Y creo que le voy a hacer embossing transparente para que quede así como más brilloso. Esta parte es totalmente opcional. Si no queréis, pues no lo hagáis. Ya lo he embossado y no sé si lo apreciaréis en el vídeo, pero se ve como más negro, se ve más nítido. Entonces, la verdad es que me gusta y además brilla un poquito, así que estupendo. También, os he dicho antes que es mejor poner el mensaje antes de pegarlo, pero si se os olvida cualquier cosa, tampoco hay problema porque podemos estamparlo en un papel aparte y pegarlo encima, tipo banderola o cualquiera de estas cosas. Ahora vamos a pasar a unir nuestros dos sellitos. Y vamos a coger un hilo finito, yo lo he cogido de color rosa para que vaya a juego con el papel que he elegido de la colección Winter Feliz Navidad de Guillemot de este año, que es súper bonito, es uno de mis papeles favoritos. Y voy a pegarlos con taquiglue. Le voy a poner pegamento a una de las lobitas o el sello que hayáis elegido vosotros. Vamos a pegar el hilo en el centro. Es mejor que nos sobrehilo a que nos falte y luego pegamos la otra parte del sello encima. Nos aseguramos de que lo hemos pegado todo bien. Y como veis, es súper chulo porque ya empieza a dar vuelta. Lo siguiente será pegar el hilo en la parte trasera de nuestro papel decorado, de forma que el sello nos quede centrado en el círculo. Aquí podemos utilizar cinta de doble cara perfectamente porque no se va a ver. Y aseguraos de que el hilo queda tenso. Cortamos el sobrante del hilo si se nos sale de la tarjeta. Y la otra parte si queréis. Y añadimos más cinta de doble cara o el adhesivo de vuestra preferencia por el resto del papel decorado para pegarlo. Y una vez que ya la tenemos con adhesivo por todas partes, pues procedemos a pegarlo centrado. Como último toque le voy a poner un poco de nudo crystal drops en dorado con lentejuela. Y como veis, la tarjeta es súper fácil de hacer, queda muy divertida y no necesitáis demasiados materiales, solo unos sellitos y si no tenéis troqueles, pues lo podéis cortar a mano. Bueno, la cosa está en darle varias vueltas al sellito del centro y cerrarlo. Así cuando la persona lo reciba, lo abrirá y empezará a dar vueltas. Y bueno, me parece súper divertido. Y como se ve aquí, pues la parte del mensaje la escribiríamos aquí en esta parte de abajo. También podéis decorar la parte de dentro, pero como ahí el papel este es así fuertecito y tiene las estrellitas, pues creo que no le hace falta. Pues esta ha sido la tarjeta de hoy, espero que os haya gustado. Y antes de irme, os voy a enseñar otras tarjetitas que he preparado también para felicitar la fiesta de este año. Por aquí tengo una shaker, que la he hecho muy sencillita, que felicita las fiestas y la verdad es que me encanta el resultado también, es súper chula. Aquí tengo otra también con los sellitos de este año de Guillemois, Winter Feliz Navidad. Aquí tengo una con este sello que me encanta del Yeti, que es súper chulo. Y he hecho el fondo sobre papel kraft con el stencil de constelaciones de Amelie y de Orita, que me encantan, lo tenía en la lista y por fin lo tengo también. Aquí también he utilizado el mismo stencil y estos renitos tan monos. Y por aquí tengo otra de Yeti. Y aquí no he utilizado el stencil, sino una salpicadura. Y bueno, pues me gustaría haber grabado todas las tarjetas, pero no ha podido ser. Ya sabéis que esta época es muy ocupada para todo el mundo, es muy liada. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.